Música Estamos en el estudio hogar de Canal 9 Prodacentro, Prodacentro TV Canal 9 surge a partir de Prodacentro de Asociación Civil que ya lleva 15, 16 años de su creación sin embargo hace 20 años que estamos haciendo televisión regional comenzó siendo un programa que salía para la televisión nacional y luego nos ofrecieron hacerle los contenidos del cable local cuando comenzó el tema de la discusión de los 21 puntos de la ley de medios nos dimos cuenta que como asociación civil y como productores de contenido y por nuestra trayectoria estábamos absolutamente contenidos en esa ley entonces nos pusimos la camiseta y empezamos a participar de los foros para contar un poco nuestra experiencia y terminamos, resultó de todo esto que somos el único canal digamos que pertenecería al tercer sector que es de las asociaciones civiles sin fines de lucro un canal sin fines de lucro de mediana potencia de tinte de índole comunitaria con una fuerte raíz con la comunidad porque ya hace 20 años que andamos recorriendo el territorio del valle tras la sierra deliramos con tener una asociación civil y con fundar una asociación civil porque teníamos la seguridad que el arte en cualquiera de sus expresiones tiene fuerza transformadora entonces tenemos un espacio cultural siempre en construcción pero siempre haciéndole cosas y lo que nosotros íbamos produciendo en el espacio cultural lo difundíamos por la televisión entonces generábamos nuestros propios contenidos difundíamos nuestras acciones y manejamos nuestra agenda nuestro criterio para la elección y para las propuestas artísticas y de pronto comenzamos a ver la posibilidad de tener nuestro propio canal entonces el canal creció creció siguió creciendo y ahora ocupa prácticamente todo nuestro hogar este no es muy difícil despegarnos al punto que bueno hemos decidido huir de este lugar y se lo dejamos queda el canal con todo con todo el lugar es bueno bueno vamos a hablar de los contenidos entonces los contenidos nosotros hacemos siempre desde que somos productores audiovisuales es de carácter documental es una palabrita que siempre uso pero funciona porque es así no es que hacemos documentales este basados en la digamos en esa qué sé yo cómo llamarlo este ese hito que hubo aquí en la Argentina que se llamaba la Argentina secreta ¿no? que era un documental maravilloso pero con un locutor que narraba lo que pasaba nosotros basándonos en esa misma experiencia dijimos nosotros en vez de narrarnos nosotros en vez de opinar nosotros en vez de nosotros vamos a los lugares estamos con la gente y la gente nos cuenta nos dice la gente lo que pasa así le faltan dientes no está empeinado se le esté quemando el locro lo que sale porque es retratar la vida está bien es desde un punto de vista desde donde nosotros ponemos la cámara que retratamos la vida no es que este somos totalmente inocentes queremos mostrar nos está digamos lo que nos está abrumando realmente es la tecnología o sea la tecnología porque recién hablábamos con vos que los chicos nuevos que saben mucha más tecnología que yo digamos del manejo del teléfono del internet pero no tienen ninguna aplicación a un trabajo serio continuo te das cuenta concreto y que lo va a ver alguien y nosotros siempre decimos el espectador el televidente nuestro no tiene la culpa de que estén aprendiendo no tiene la culpa de que estén aprendiendo o sea entonces nosotros tenemos que tratar de que todo sea digamos hemos ganado premios nacionales de televisión hemos ganado ATVC hemos ganado Gaviotas de Oro todo con el programa Descubriendo Córdoba y Descubriendo Tras la Sierra o sea es nuestra televisión y bueno y acá hay que agradecer a lo que fue la organización digamos de los concursos Fomeca por el AFCA permitió a nosotros por lo menos implementarnos y complementarnos con equipamiento y con un dinero que viene de otro lado porque no es la economía regional la que nos sustenta a nosotros ahora si eso es la felicidad no sé siempre tuve con ella no sé ¡Gracias!